Es que tú dijiste que eso llega hasta el cielo, no, yo dije hacia el cielo, se va hacia el cielo, hacia arriba, hacia donde está Dios, 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 ¿no? ¿Qué es? ¿Tú qué sabes? Está una oración, Antonio. Si nos explota es este... No, sin miedo por uno. Ya decimos que no hay que tener miedo a la muerte. Gracias. Ah, miedo es que se explota y no me muero. Entonces, bueno. ¿Qué es lo de esto? Sí. ¿Te ves esto? Ah, jajaja. Este, 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 como vos. Pues tiene, tiene brasas, en sus vidas. Entonces, son adores de los originales de mi. Ah, mira. Entonces, este es brea. Es lo que da los amos. Pues, ¿no? O la... ¿Cómo se llama? O pan. O pan. Entonces, este, cuando se va quemando, pues, crea un aroma especial, ¿no? Sí, la regaza. Sí, muy lindo. Yo te decía que la presión que hay para eso, de la cuestión de la, vamos a decir, la expresión que tiene el humo. Y dice que como este humo se eleva hasta el cielo, así se eleven nuestras almas hasta el santo recinto de Dios. Y desde ahí vendrá el amor, la sabiduría y la paz. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, me parece muy apropiado. Sí. Bueno, no, esta oferta, pues, no tiene todos los elementos, pero tiene lo que más se pudo. Por lo tanto, algo de fruta, de tamaño, este. Sí, pero bueno, eso es lo que debe llevar, ya comentando, lo que no lleva no son ni brujas, ni diablos, ni hombres locos, o sea, con el estilo, ¿no? Fíjate que, yo me acuerdo de mis abuelos, ponían algo que me llamaba mucho la atención, que no quedó muy grabado. Ellos ponían un petate. Ah, sí. Ya ven que el petate, pues, es regular. Después, lo dividían en cuatro cuartos, en las orillas, lo orlaban con, con veladoras, y al centro también, y al centro llevaba un tomador. En el primer cuarto ponían una cruz de tierra, en el siguiente una cruz. No, yo vine a pasar el frente. No, porque me lo veo. No, porque me lo veo. Nos cibiaremos todos ahora. Se queda chivo. Sí, entonces, en el primer cuarto ponían una cruz de tierra, en el siguiente una cruz de sal, en el tercero una cruz de flor, de pétalos de flor, y el último una cruz de ceniza, que simbolizaba muchas de las cosas que ha hecho Luis. La primera, pues, que procedemos de la tierra, de la madre tierra, porque en nuestras indígenas la tierra era lo máximo, ¿no? Y ahí cobría la vida. Después, la de sal era el simbolismo de que tenemos que dar sabor a la vida. Nos ha siempre marcado que no dar sabor a la vida. En la tercera, era de flor, que nuestra vida tenía que transcurrir sobre flores, algo bello, algo bonito. Y la última, lo que terminamos en la cruz de ceniza. Y la reveladora, pues, simboliza precisamente la luz divina, el sumador, las oraciones que se elevaban. Y el petate, nada menos que era el escuche, la naranja, donde volvían al recuento, vamos a hablar. Vamos. ¿Verdad? Gracias, hermano. Para que estén cachineando, más aplausos. Eso es por cierto, ya no se acostumbra, pero antes sí. ¿Por qué? Porque el petate era, pues, la cama y el ataúd. Y el último. O sea, la gente rica era la que podía ser un ataúd de madera. Pero la mayoría, pues, se volvían el petate. ¿No se le dejaba yugar? Este, se volvían el petate y así se echaba al aloyo, ¿no? Entonces, también, es muy cierto. Y se les ponía, fíjense, en las veladoras, había unas velitas de cebo que se ponían en forma de cruz. Entonces, podían ser treinta y tres, que son los años que Cristo pasó en la tierra. Podían ser cuatro, que simbolizan los cuatro vientos, que son los puntos cardinales, o los cuatro evangelistas. ¿Verdad? O doce, más bien trece, un en medio y tres de cada lado, que simbolizan Jesucristo y los doce apóstoles. ¿Verdad? Entonces, este... ¿Verdad si quieres romper? La luz de la fe. Bueno. Este... Bueno, entonces, este, ¿algún comentario? Queremos música. Quedó bonito. Quedó muy bonito, la verdad. ¿Sí? ¿Algún? ¿Algún? ¿Y con su cooperación, mate? ¿Verdad? ¿Yudí? ¿Sí? Bueno, pues, ya, bueno, pues, el posible que le salieron. ¿No? Pero sí quedaron diez. Bueno, entonces, esto es lo que hicimos en esta hora. ¿Para qué? ¿La esposa de... ¿El grano, Raúl? No, más bien, este, el martes. ¿O quienes tengan mis hijos? ¿O quienes tenían las cartonas? Ah, no, pues, sí, el martes se les ponen los angelitos. Y el próximo miércoles, en general, se les ponía... También, fíjense. Ya no sé tu nombre. Se les ponía pulque, pequina, ¿Por qué esta persona, o sea, se le ponía lo que le gustaba? Y aunque se haya muerto de... Ya que tienen a lo que le gustaba. ¿Por qué se le ponía su trago, no? Se le ponía lo que le gustaba de comida, lo que más le gustaba de comer. O se le ponía arroz con mole. ¿Por qué? Porque el arroz con mole era un alimento de fiestas, de los bautismos, primeras comuniones, bodas, o sí. Y esto es como una fiesta. Una fiesta para recibirlos con gusto, con alegría. Entonces, este... Y alimento, lo que le gustara, ¿no? Estamos aquí. Vamos a poner que le gustaba el dulce de enamote. Y, pues, este ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, este... Lo quisimos hacer hoy para que, si alguien tiene interés, si alguien quiere sacar copias de esta orquita, sacar sus copias y, este... Y ver lo que tiene que poner, porque debe llevar su renta. Aunque, pues, las familias tradicionales, pues, ya lo tienen. Comprendido, ¿no? Pero aquí está a su disposición. Y para que vean lo que debe llevar. A lo mejor no todos les van a poder poner, este... Alabanzas. Pero nosotros, ¿sí? Entonces, con apoyo de Moy, este, vamos a... A dar la oportunidad que nos presente su alabanza. ¿Ok? Ah, ok. Mientras vamos a hacer, mire, una contribución de mi compañero, este... Rolando Guerrero. Este... Y nos trajo también esto, si te quieren sacar copias. Este son, este... ¿Te acuerdas de la... De la... ¿No es el primer nombre? El licenciado Ayazano, nos trajo lo que se había hecho. ¿Por qué se va a tratar la conciencia de su peruna? Ustedes rescatados de esa época, de hace 30 años. Entonces, este... ¿Alguien me hace... ¿Me ayuda a leer? Para que traiga los lentes. ¿Sí? Bueno, dice... Patronado, profestejos del 450 aniversario, 1542-1992. El señor presbítero... El señor presbítero, don Manuel de la Torre de Loretta, quien fuera sacristán mayor de la parroquia de San Miguel Arcángel, de la ciudad de San Miguel de Aquil, durante los años del cólera, Morbus, 1830-1839. Escribió esas octavas, para que fueran escritas en el panteón de San Juan de Dios, como realmente se hizo y donde las podemos encontrar a cada lado de la puerta, por su parte interior. Además, compuso una tercera, que estuvo inscrita en el túmulo levantado en el centro del Campo Santo, dedicado a los niños. La última se encuentra en la cripta parroquial. El señor cura de la Torre de Loretta, fue un eminente orador y poeta. Diputado del primer congreso de Michoacán, nativo de Pátzcuaro, a donde regresó a morir. Director del primer periódico oficial del gobierno independiente de México. Filtuoso sacerdote, a quien los sanmiguelenses bautizaron con el nombre de Ángel de San Miguel, durante el cólera. En reconocimiento por su abnegado trabajo, en pro de huérfanos, viudas y desamparados durante esos años. Octava. Esta es viador, la casa universal de la perpetua, como un triste molada, donde viene a parar todo mortal, tarde o temprano, al fin de la jornada. No pases, pues, de este honesto umbral, sin acordarte de que eres polvo y nada, y que aquí, sin poderlo resistir, una vez has de entrar y no salís. Oh, tú, mortal, que con curiosas plantas visitas esta lúgubre mansión, un momento del mundo que te encanta, olvida la falaz, pana ilusión. Y al contemplar aquí víctima, fanta, de toda edad, estado y condición, llora el estrago triste, consecuencia, el honesto apetito de la ciencia. A los niños de San Miguel, en el cólera morto, octava. Aquí yacen los niños de que importuna hirió la muerte, al comenzar la vida, mas no la llames tumba, está reanida. Mas si lo adviertes bien, sin duda alguna, fácil no es que el problema se decida, si muriendo dejaron de existir, o empezaron entonces a vivir. A los sacerdotes en la cripta parroquial. Aquí se depositan los sagrados restos de los ministros del altar, en torno de las aras colocadas, como en su natural coloquio local. Levante una memoria a los cuidadores, perdón, levante una memoria a los cuidados que por tu bien mostraron sin cesar, haz por ellos aquí fervientes preces, pues por ti lo hicieron muchas veces. La tristoria, a los pies de la escultura que representa a la iglesia de San Miguel, se encuentran los restos de los primeros pobladores sanmiguelenses, ya que estos se encontraron al realizar el monumento en 1942, y anteriormente ese lugar patriocarroquial fue el primer camposanto del recién fundado San Miguel el Grande. Primero de noviembre de 1992, San Miguel el Grande. Bueno, pues don Rafa hizo alguna calavera, que son de estas composiciones en verso, para la tristoria, ¿verdad? ¿Nos haces el favor de compartirlo? Cómo no, con todo gusto. Bueno, pues don Rafa hizo una amiga, precisamente del otro grupo, y lo mía son más viejas que yo. Hice una calavera, el profesor, un poco sabiendo desde los cuáles, un toque más agradable, espero. Y esta, y traje también una composición que habla de la trascendencia del alma. Muy bien, lo que es. Calavera de la verdura. Caminando por las calles de San Miguel, me encontré con la calaca, que cansado de esta mitad matraca, venía luciendo el colorido traje de Catrina, con que solía ir a brindar con bohemios en las cantines. Al verla tan elegante, pero también con cugida, le pregunté el porqué de su abatimiento. Me dijo que ahora ya nadie le tiene miedo, solo la trae de botana colorida, y en el mejor de los casos, el modelo. Bueno, en tanto resolvía su existencial problema, le invité a las teatrías de la Biblia de Peromante. Ahí, aunque de pronto quiso llevarse a alguien, se reprimió y pidió una fecha para contar su historia, que mucho divertió la noticia audiencia. Larroa sus peripecias al viajar en Pericollada a Gran Pancera, del estudio de Posada al de Rivera, y de ahí a Dama de Sociedad, para ir sin parar de fiesta en fiesta. Y así, nos unimos en una danza que nada tiene de macabro. Y esto es lo que me imaginé que sería mi primer día, pues, en otro... No tuve más opción que cerrar mis ojos y saltar al lado. Llegué hasta lo más profundo, aún con los ojos cerrados, y sentí como el agua me abrazaba cada vez más estrechamente. Pero dejé sus fríos brazos y comencé a subir hacia la vivienda de superficie. Tan pronto logré alcanzar mi meta, abrí los ojos y respiré ampliamente, mientras la luz de aquella mañana llenaba todo mi ser, mi nuevo ser. Entonces, me deslicé lentamente a lo largo de un camino que cruzaba un maravilloso jardín, que en realidad eran ventanas interiosas. Hubiera querido quedarme, pero estaba muy ansioso de alcanzar el final del camino, así que me inundé a disbargo las ventanas. Así, me percaté de que abajo había otro vergel, quizás más grande, pero no tan bello como el del que me encontraba. Varias personas representaban pasajes de mi vida. Traté de unirme en las supervoces secretas en mi corazón y mente, me indicaron que no lo hiciera, porque podía cambiar el libreto y eso estaba prohibido. Por tanto, seguí mirando a través de una ventana y otra, mientras reflexionaba sobre lo que, al correr del tiempo, había hecho y dejado de hacer. Finalmente, llegué ante una gran puerta, en el centro del mundo. Largo y alto. Al término de la escalera que conducía a dicha puerta, estaba Jesucristo. Me sonrió y dio la bienvenida, pero me advirtió que detrás había una sala de espera en forma circular, con tres puertas, donde yo debía permanecer hasta que él volviera y me dejara cual de aquí y de esa ruta. Obedecí desde luego y me puse a considerar que si ese era mi primer día, ¿cómo serían los siguientes? Y si aquí el tiempo no existe, valió usted eso pensaba. ¿Cómo cuenta nuestro Señor los años que necesitamos para purificar nuestras almas? ¿Y cuándo y cómo, si es posible, nos permite visitar a nuestros parientes en ciertos días y en las instancias? Pero el pensamiento más importante es que tan pronto aparezca de nuevo, le rogaré que sea conmigo tan cordioso como que con mis líderes más queridos. De pronto, la luz blanca en el vacío se intensificó. Se dio cuenta, se me pasó. El que le estaba escribiendo el nombre, también lleva ollas de barro, porque con un carbón o con un gis ahora, también se les pone el nombre de las personas de las que están ofrendando. Lleva plificado, si se fijan, este es con troqué, es el que venden. Y este es como, tradicionalmente, se les pone una maestra viciosa en la cultura. Bueno, ¿alguien más? Hay una canción que habla de ti. Yo quiero que a mí me entienden como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vástica de barro. Ay, no se trata. No, no me la sé toda, pero yo creo que acá el compañero... No, es de referencia a eso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna calavera? ¿Tiene alguna anécdota? ¿Algo que he platicado en referencia a esta tradición? Sí. No, lo miramos. ¿Cuánto tiempo hace que se sabe lo que podemos hacer? No, decíamos que esta es una tradición, es un sincretismo entre lo prehispánico y lo español. Entonces, ¿cómo que una fecha exacta? No, de todo México, pues. No, pues, no tengo yo referencia. Mire, esta tradición se estaba dejando.